Lo hacemos por el niño, pero no estamos separados ni cerca. Al final lo cuantas todo lo voy a hacer por mi hijo. Todo. Y te voy a ser honesto, pues a ver, ya crecer sin papá, pues fue muy difícil para mí así. Creo que si uno no está bien, no puede estar bien con nadie. Quiero que él entienda que no tiene nada que ver con género, si eres hombre o mujer, todos tenemos... Ferca y Cristian Estrada dejaron de seguirse en redes sociales después del bautizo de su hijo en común en septiembre pasado. Ahora, una amiga de ambos reveló a través de una entrevista que él decidió salirse de la casa que compartían. Esta pareja se conoció en el 2020 cuando participaron en el reality show llamado Guerreros. Un año después anunciaron públicamente que estaban esperando a su primogénito. En el mes de septiembre, dos semanas después del bautizo de su primogénito, dejaron de seguirse en redes sociales en medio de rumores de una separación por fuertes diferencias personales. En días pasados, Ferca de 36 años de edad y Cristian Estrada de 33 estaban pasando por un momento complicado en su relación, lo cual los llevó a distanciarse. Y es que al parecer, según la revista TV Notas, una amiga de Ferca comentó que en una fiesta una mujer le dijo a Cristian que Ferca sentía atracción por las mujeres. Y fue por eso que él optó por dejar el departamento donde vivían. Y es que a través de una entrevista, esta persona comentó. Ese fue el bautizo antes de su separación y el bautizo sigue vigente. No se han sentado a hablar bien de su situación, simplemente él se fue y la dejó sola con todos los gastos. Por eso es que también este tema se ha convertido en un problema para ellos. Sus amigos cercanos sabemos que quien lleva la batuta en esa relación es Ferca. Ella es la que se hace cargo de todos los gastos de la casa, y eso es lo que ha generado una avalancha de problemas entre ellos. Parece ser que Cristian Estrada no le da ni para los pañales, y ese es un gasto muy complicado de solventar. Sin contar los gastos de comida, servicios, mantenimiento y todo lo demás. Esta persona dio a conocer que Cristian Estrada lleva tiempo sin trabajar en algo estable, y que menos tendrá dinero si no sale a buscar el pan para comer. Al parecer dicen que a él no le gusta para nada trabajar. Además comentaron. A Cristian no se le da trabajar, ha hecho alguno que otro proyecto de modelo, y ha estado en programas junto a Ferca. Pero al parecer le gusta estar en su zona de confort. No sé si ella lo vaya a demandar, tampoco he escuchado nada, pero Ferca podría considerarlo en caso de que él siga sin ponerse las pilas. Esta persona dio a conocer que fue Cristian Estrada el que quiso irse del departamento que compartía con Ferca. Sin embargo, lo raro del asunto es que al parecer Ferca no trató de convencerlo de que no se fuera. Al parecer ella simplemente le decía que necesitaba dinero para el bebé. Ella solo le está pidiendo que se haga responsable, pero Cristian Estrada prefirió irse. Además en la entrevista comentó, Ferca ha visto que él viaja mucho. Le dijo que cómo es posible que no tenga dinero para lo más importante que es su hijo, pero sí tiene dinero para viajar, así que no piensa quitar el dedo del renglón. La familia de Ferca la apoya al 100%, no sé si económicamente, pero sí moralmente. Ella es una mujer muy trabajadora y sé que la constancia en lo laboral le traerá muchos frutos en un futuro, tanto a nivel personal como profesional. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.